Y bueno, más información durante estos últimos meses del año, la demanda que se tienen en los distintos hospitales públicos es grande debido a que se incrementan los casos por manipulación de juegos, de juegos pirotécnicos de todo tipo. Y ante esto, pues se ha dado a conocer que en los hospitales, en las emergencias de estos lugares, se incrementan los casos porque muchos niños utilizan estos artefactos con pólvora sin la supervisión de un adulto. Situación que deriva en el incremento del número de casos, por lo tanto, también hacen una recomendación a los padres de familia y encargados a estar vigilantes de los menores, en especial durante esta época de vacaciones, donde los niños, pues, permanecen durante más tiempo sin la supervisión de un adulto, para evitar de esta forma estos incidentes.